Yo le bendiga, le hablo a su hermano Jesús. Por aquí quiero darle las gracias al hermano Romulo Otero. El hermano Romulo Otero por enviar esta cassette desde Puerto Rico. Amén. Y esto sí, amén. Todo para subirlo en el canal de YouTube. Por aquí tengo este CD. Para mí esto es nuevo. Nunca lo había visto. Kolban Kodesh. Amén. Estos son alabanzas. Total de 15 alabanzas. Amén. Otro CD por aquí de... A la memoria de... La memoria de... Mayra Rivera. Quédate. Entonces... Por aquí... Este... También tenemos este... Sound of Life. Canción de Vida. Canción de Vida. Amén. Música que yo nunca antes había visto. Por aquí tenemos a... Angelis Pacheco. Tu Espíritu. Por aquí tenemos a... Dalí Quiñones. ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué te olvidaste? Por aquí tenemos a... Yasmín Padro. Por aquí tenemos a... Tu presencia. Por aquí tenemos a... Yania. ¿Cuánto tú estás? Por aquí tenemos a Priscila, que antes va por siempre. Por acá tenemos a Erick Perdomo, mi ofrenda. Por aquí tenemos a Efraín Jodríguez, Creación, Consentimiento, Creación, Consentimiento. Y por aquí tenemos a Edwin Cotto, Secretos a Voces, Benjamín Rivera, Diez Años de Júbilo, con su guitarra Telecaster, tiene que ser una Fender, una Telecaster. Entonces por acá, Labranza, a toda vela. Creo que este vendría siendo el tercer volumen de ellos, de 1987. Tengo también discos de ellos para subir. Tengo un disco de ellos y otro más que me va a llegar. Así que también de Labranza. Así que eso es todo por parte del hermano Romulo Otero, desde Puerto Rico, de Carolina, Puerto Rico. Dándole las gracias por este paquetito de cassette. Y decir, dígame, que Dios los bendiga mucho al hermano Romulo Otero, desde Puerto Rico. Y por aquí se despide el hermano Jesús Dávila. Dios los bendiga a todos.